Sí, la verdad que todo empezó el día sábado con los entrenamientos como se hace de costumbre en la ciudad de Anderson, que se corría la primera fecha del campeonato del oeste, así que la verdad que una presencia de 80 motos el día sábado y la verdad que el domingo lo coronó con 110 motos, que para este campeonato es buena cantidad de competidores y bueno, Guillermo, el dueño de la pista, la verdad que una pista en excelente estado, ya nos había contado que está, porque nosotros sabemos ir a entrenar, que había estado regándola ya hacía tres días atrás, así que una humedad terrible, mucho grip, la verdad que y la cantidad de competidores, bueno, coronó un día de Pascua espectacular, la verdad que muy lindo, muy lindo. Bien, Carlos, bueno, contanos cómo fue la participación de los chicos en la competencia. Bueno, como te decía, empezó todo el sábado, fuimos seis participantes acá, dos de los cuales son mis hijos, y la verdad que un sábado de entrenamiento, muy bueno, la verdad que vimos que los dos andaban muy rápido, bueno, en este caso, para ahí Luciano venía muy bien, porque la semana anterior había andado en Santa Rosa, había llegado el primer puesto, así que y Nacho no había andado bien, por una cuestión física, y bueno, tratamos de trabajar en 15 días esa parte, que es muy poco tiempo, pero bueno, él dice que lo notó, así que el día domingo, cuando se hicieron las dos mangas de carrera, salió un tercer puesto, la verdad que muy trabajado, un sexto lugar que había arrancado, con una categoría junior que participa muy bien, y bueno, llegando en la última vuelta, pasó al cuarto, quedando tercero, la verdad que muy trabajoso el, como es, la primera manga, y en la segunda manga, este, larga cuarto, y bueno, ya hay nomás en la primera curva, la izquierda ya queda, este, después de la alargada queda segundo, y ya como para no soltar el segundo puesto hasta el final, y queriendo dar pelea al primero, pero bueno, la verdad que eso después terminó con un poco de cansancio, y bueno, ya lo dejó que se vaya, pero la verdad que muy bien, muy bien, porque por ahí en la moto que hice tu comentador otra vez, que es una moto nueva, que está haciendo las primeras experiencias en lo físico, con esa moto, y también en una moto que tiene mucha potencia, así que, y conociéndola, y muy bien, muy bien, la verdad que coronamos un domingo espectacular para esa categoría, la junior, y bueno, Luciano en la 85, la verdad que muy bien también, que son dos, dos tobojenses que participan, eran cinco o seis chicos en esa categoría, y mezclado con la categoría 50, porque eran pocos, entonces mezclaron todas las categorías, y primer puesto en la primera manga, la verdad que muy bien, Luciano, este, en el primer puesto, muy bien, y segundo era, este, el segundo Lutz, también de Pobajo, que es un amigo, y la verdad que los dos demostraron que van para adelante, están cada vez mejor, entrenan juntos, así que, la verdad que muy bien, y la segunda manga, este, bueno, también venía primero Luciano, y se cae un nenito de las 50, se lo choca a él, se cae también, y bueno, segundo, como venía ahí nomás pegadito, no se había despegado, venían haciendo una carrera de, venían tirando dos juntos, la verdad que, segundo, andan muy bien cada vez mejor, y bueno, lo logró pasar, y bueno, y hasta así, se mantuvieron hasta la última vuelta, primero el CEU, y segundo Luciano, así que, este, los dos con los mismos puntos, pero bueno, el que gana en la última manga, este, va arriba del podio, así que muy bien, los dos, espectacular. ¿Cómo sigue la actividad? ¿Por qué están participando en dos campeonatos diferentes, también en el Pampeano? ¿Lo que se viene es una nueva fecha del Pampeano? Sí, el 20, me parece que el 24 de este mes que viene, participan en Telén, en Telén, si Dios quiere, vamos, esperemos, y es un viaje largo, son 420 kilómetros, creo, pero bueno, esperemos estar, los chicos tienen algunas, este, cumpleaños, fiesta de quince, así que están, no queriendo dejar esa parte, pero bueno, este, el deporte, el deporte, y yo le digo por ahí que, también, si, este, en un lugar muy lejos, que ya hemos ido, es un circuito hermoso, pero bueno, este, algunas veces se ponen en juego cosas de la vida, y si, esto no es, tampoco, este, como para decir, me pierdo cosas que ellos tienen que pasar a la edad de ellos, ¿no? Seguro, bueno. Vamos a ver, vamos a ver cómo, llegando a la, a la fecha, cómo se presenta el tema. Hay, hay que poner en la balanza ahora, encima, con, con la edad de los chicos que cambian, también cambian algunas obligaciones, si se quiere, o algunas relaciones personales, y ahí es donde, bueno, verán ellos por dónde seguir. Digo que los dos, este, Luciano y Según también también, las dos a la misma, así que, si vos no vas, yo no voy, y si yo no vuelvo, vos no vas, así que, para no sacarse el punto de ventaja. Así que, no, no, la verdad que estamos, este, muy bien en, en la parte anímica, con los chicos que, este, que, nuestros hijos que están corriendo, la verdad que estamos muy bien en ese sentido, este, se nos han hecho una amistad importante, que entrenan juntos, la verdad que esto les sirve para ellos, para ir, bajar según la pista, porque se pelean adentro, como, como rivales que son en piloto, pero bueno, cuando bajan de la moto, se abrazan y, este, siguen la amistad de siempre, y eso lo hace muy bueno, porque es lo que decimos con los padres, que, que adentro de la pista, ni hablar, son rivales y cada uno quiere que se base su, su corona, este, arriba, ¿no? Pero, bueno, bajo la pista lo, lo más importante es que, que sean amigos y que, que sigan la amistad, porque esto es un, entre comillas, un juego. Seguro. Carlos, bueno, te agradecemos muchísimo por toda la información, las felicitaciones para los pilotos que representan a Pehuajó, y estaremos atentos a las próximas novedades. Sí, Andrea, mirá, bueno, quería agradecerte por llamar y, y bueno, hacer mención a todos los pilotos de, que nosotros llamamos MX Las Palmeras, que estamos en el Club San Martín, fueron seis pilotos, fueron los dos chicos míos, Luciano Ignacio, Francisco, segundo, Francisco el padre de Luz, Germán Uguenín, no, cinco pilotos, perdón, y, bueno, dos de los chicos que no pudieron ir, este, bueno, la próxima iremos todos juntos, que se les complicó para ir, para dar un grupo de, 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 de gente que, que ahora, si Dios quiere, vamos a ir a todas las carreras juntos, y bueno, y pasar un buen fin de semana, y saludar a, y gracias siempre a la Club San Martín, que nos brinda el espacio para poder entrenar, este, un espacio muy lindo que hemos creado, y que cada vez, este, se pone en mejor estado, y, y, y bueno, y, 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 y con los míos, este, a todos los, los sponsors que tenemos, como Marmoledía Cuarzo, Talavertería del Rancho, Fabián Carlos, Estación del Servicio Agion, eh, José de Alessandro, el consultorio meteorológico, eh, y bueno, y toda la gente que no da una mano en la, en la parte de, de, de las motos mecánicos, algunas veces los escape, un millón de cosas que, que algunas veces uno no se acuerda, pero esas cosas, sin esas cosas, bueno, algunas veces se pierden, este, detalle, y hasta no se puede, no se puede, y ni en lo familiar me habla que, ayer, como era cerca, fueron cualquier cantidad de, de amigos nuestros a, a, a darnos una alergia. Bien. Carlos, muchísimas gracias, felicitaciones una vez más, y a disposición para seguir difundiendo la actividad. Gracias André, y bueno, eh, como te decía, estando ahí cerca de la fecha para ir a Telen, ahí te vamos a pegar un llamadito, vamos a decir, que vamos y que estén atentos como siempre. Vale, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Carlos Bazán, el papá de dos de los pilotos que estuvieron presentes en esta primera fecha del torneo, eh, del oeste, del campeonato del oeste de motocross.